Hoy es naturalmente un día muy especial para todas y todos quienes han sido ascendidos, un daño más en su carrera policial, pero también un compromiso mayor. Y siempre cuando destacamos para felicitar a oficiales que van ascendiendo, destacamos igualmente ese nuevo compromiso que con el ascenso se adquiere. Y es un nuevo compromiso no sólo con la institución, es un compromiso con el país, es un compromiso con la ciudadanía, con la democracia. Y es un compromiso que se debe entender en diversas dimensiones. De un lado lo que significa para la Policía Nacional, para el país, para la ciudadanía, el absoluto respeto por los derechos humanos. Y que esta es ocasión entonces de renovar ese compromiso personal, pero también de todos los hombres y mujeres que se encuentren bajo su mando. De sus compañeros, de ser no sólo generadores, propiciadores, garantes de ese respeto amplio dentro de la institución por los derechos humanos. Pero es también un compromiso renovado de transparencia. Hace poco lo decía el presidente de la República en la ceremonia de ascenso del general Salamanca. Un policía corrupto no sólo lesiona a la institución, lesiona a todo el país porque afecta, porque erosiona la confianza ciudadana tan indispensable para la labor de policía y tan indispensable también para la tranquilidad de la ciudadanía. Le decía el señor presidente al general William René Salamanca. Toda la fuerza contra la corrupción, sin distingos, sin ningún sesgo, que cualquiera sea el grado del que sea comprometido en actos de corrupción, tiene que ser sometido a la ley y tiene que ser naturalmente separado de la institución. Y hago este énfasis hoy en el tema de corrupción, porque sin transparencia no podemos construir democracia, sin transparencia no podemos fortalecer la legitimidad que pretendemos tenga la fuerza pública que va en incremento, pero que tiene que llegar a niveles superiores. Y para llegar a esos niveles superiores se necesita que cada uno, cada una de los y las integrantes de la Policía Nacional tengan este compromiso de manera constante. Pero no es solo la protección, la defensa, el respeto por los derechos humanos. Y tampoco es solo la transparencia, la honestidad, el compromiso personal, institucional y entre compañeros inclusive, respecto de impedir por cualquier forma la corrupción dentro de la institución. Y además, naturalmente, la corrupción en lo que corresponde, de acuerdo con las funciones en el Estado. No es solo derechos humanos y transparencia, también es una actitud frente a la comunidad, un nuevo relacionamiento que permita a todos los habitantes del país, niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianas, ancianos, que les permita, que nos permita a todos y a todas entender en el policía, en la policía, una persona cercana, que efectivamente, como lo reza la Constitución Política, garantice el disfrute de los derechos fundamentales y que sea generador, protector, motor de convivencia. que en ese conocimiento, en el reconocimiento del otro, como un ser digno de valoración, de aprecio, también de esfuerzo, la relación que se genera entre la ciudadanía, entre las comunidades y su policía, sea una relación que no solo le genere confianza y tranquilidad a la ciudadanía, sino que también a los y las integrantes de la policía, les genere igualmente espacios de tranquilidad, porque sabrán los policías, las policías, sabrán todos los integrantes de la policía nacional, como tendría que ser también de toda la fuerza pública, que en el otro, en el ciudadano, van a encontrar igualmente respaldo para sus actividades. Y que aún en situaciones, frente a comunidades instrumentalizadas por las organizaciones armadas ilegales, frente a comunidades instrumentalizadas por el crimen organizado, la necesidad, el deber de comprensión de esas comunidades, para lograr que den el paso hacia el respaldo a la institucionalidad, que den el paso hacia el respaldo a la fuerza pública, lo cual impone necesariamente que tengan esas comunidades también espacios de libertad. Porque no podemos desconocer el constreñimiento que en muchos territorios se ejerce sobre ciudadanos y ciudadanas de toda condición. Y tenemos que ser inteligentes, hábiles, cuidadosos, para lograr sustraerles esas comunidades de la presión a la que están sometidas. De manera que esta oportunidad del ascenso a tenientes, ser capitanes, mayores, tenientes coroneles y coroneles, que se ha realizado el día de hoy, es la oportunidad también para que cada una y cada uno de los ascendidos reflexione sobre su papel en la Policía Nacional, reflexione sobre su papel en las comunidades a las que les sirven. Reflexione en el deber que tienen, no sólo del respeto absoluto a la Constitución política, sino también en la capacidad que tienen, que es también una responsabilidad de proteger, de impulsar, de acompañar a hombres y mujeres que pretenden, como todos, una vida con dignidad. que esa reflexión individual y ojalá reflexión colectiva irradie también en sus espacios cercanos, como irradie en sus familias y también sus familias en cada uno y en cada una de estos oficiales ascendidos, y, en fin, de todos los miembros de la institución. Felicitaciones, pues, renovadas a todos los oficiales que han sido ascendidos en el día de hoy y felicitaciones también a los y las integrantes de la Policía Nacional, felicitaciones a toda la Policía Nacional, porque con su compromiso, con su trabajo, con su responsabilidad, con su cuidado, podemos tener una patria más tranquila, más humana y que algún día podamos decir que lo que ahora es un lema del gobierno del cambio sea una realidad en nuestro país y que Colombia sea, entonces, en realidad, una potencia mundial de la vida. Muchas gracias.